Aruba, nos isla chiquito del Lamar Caribe. Es una isla que nos rende humilde, calorosa y siempre clapa ayuda. El lugar donde nuestra ancra nos pide va de solo. Fuerte ser una de Aricoc, de Nepal, una de Palm Beach. Aruba está un paraíso. Es celebración de Carnaval. Happy Hours van de Lamar y nos tradicionan así nos que nos da. El corazón arubano está fuerte y llenado con amor. Nos tiene orgullo y lealtad para nos bandera. Nos identidad y nos lucha para un mejor futuro. Nos tiene respeto y amor para nos héroes. Es tan con demostrarnos el camino. Hacernos más fuerte y que incondicionalmente abriga para ir a Aruba adelante. Aruba, vota mi amor eterno. O Aruba, tu chitera, nos barranca tan estimar. Nos amor para a botacina grande, con ti nada para quebre.